Gente de Almería, gente de bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Museo de Vélez. La elaboración artesanal del queso. El aceite de oliva. Gastronomía. Festejos taurinos. El cine. Bumentaria popular. Familia López Martínez de Chilivera. Año 1910. Dolores Rodríguez Sopeña. Semana Santa. Traje de dorero. Los orígenes de la fotografía. La escuela. Chilivera. Franco. 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 Gracias.